Si tienes algún problema o necesitas ayuda sobre una aplicación, juego o programa no dudes entrar a nuestro sitio oficial trucostecnos.com luego dirigirte al apartado de contacto, rellenar este formulario y no dudaremos en crear un video o un artículo sobre el problema y la solución en menos de las 48 horas Lo primero que debemos hacer para poder activar el contenido sensible de Telegram o cuando no puedes ver el contenido que se encuentra en Telegram es muy sencillo La solución es muy fácil y para poder ver el contenido sensible en Telegram es muy sencillo Primero que nada vamos a acceder directamente a la aplicación de Telegram para verificar que el método de hacerlo se hace desde el navegador cualquier tipo de navegador o bien desde la aplicación pero en el PC Ahora les voy a mostrar que aquí desde la aplicación del celular no se puede pero la opción se encuentra al entrar a los ajustes, luego a privacidad y seguridad y aquí les debería aparecer la opción Mientras tanto nos vamos a dirigir al ordenador aquí como vemos estamos en el ordenador y abriremos una nueva pestaña de Google Chrome entraremos a telegram.com a la página oficial Telegram web y lo que tenemos que hacer aquí, aquí ya tenemos nuestra cuenta iniciada lo que yo haré va a ser iniciar sesión o sea perdón cerrar la sesión y ya estamos ahora desde el dispositivo celular tenemos que hacer lo siguiente nos dirigimos hacia atrás hacia los ajustes y entramos a la sección donde dice dispositivos presionamos ahí y le damos a otras secciones escanear código QR presionamos ahí aquí nos dice iniciar sesión con QR dice descarga telegram podemos descargar tanto la aplicación esto se descarga aquí se llama desktop.telegram.org y ahí aquí nosotros podríamos descargar la aplicación de telegram como whatsapp web como las aplicaciones aquí podríamos descargar tanto para Windows o para Mac en este caso yo lo haré desde aquí entonces lo que haremos desde el dispositivo celular será escanear código QR presionamos ahí y debemos escanear el código QR que nos aparece en pantalla y ahí como ven ya abajo nos dice inicio de sesión exitoso en telegram web solamente tenemos que esperar un momento aquí nos debería redireccionar automáticamente a ver si le vamos a continuar en español nos debería redireccionar vamos a revisar la página vamos a escanear de nuevo el código QR dice que se ha ahí está ahí está como vemos ya se ha iniciado sesión con nuestra cuenta de telegram app en la telegram web como es la misma cuenta ya lo que tienen que hacer para poder activar el contenido sensible y ver el contenido será dirigirse al menú luego le dan a ajustes luego le dan a privacidad y seguridad y luego como ven esta opción dice está en inglés vamos a traducirlo aquí dice contenido sensible desactivar filtro muestra el contenido multimedia sensible en todos tus dispositivos con telegram por eso era muy importante iniciar sesión con su misma cuenta que ustedes utilizan en telegram en la aplicación del celular y solamente aquí ustedes tienen que darle a desactivar filtro presionan ahí para que se les marque y esto tiene que estar marcado cuando está marcado lo que hacemos es que podríamos ver el contenido sensible o el contenido prohibido el contenido que se filtra por así decirlo con esto desactivaríamos eso y ya podríamos ver todo tipo de contenido ahora ya podríamos cerrar sesión aquí en telegram web y sin ningún problema ahora en la aplicación de nuestro dispositivo celular podríamos ver todo el contenido sin ningún problema podríamos ver todo lo que lo que no se puede ver cuando está el filtro de contenido sensible así que eso si tienen más dudas pueden dejar un comentario en nuestro sitio web oficial o si no en este video sin ningún problema no dudaremos en responderles